La pregunta, dale. ¿Cómo le va, gobernadora? Qué miedo que usen la respuesta. Le quiero preguntar. Acá ganas seguro. Sí. Le quiero preguntar. Todas las variables, retomando lo que dijo Bremer, todas las variables económicas nacionales han empeorado. Usted no habla prácticamente de economía, aunque son un equipo. Quiero que me diga si sí o no, si Vidal es Macri y por qué. Porque me consta, me lo han dicho gente, cambiemos que esconden a Macri en la boleta. ¿Por qué lo esconden? Primero mañana vamos a cerrar la campaña juntos. Así que muy escondido no está. El acto más importante de campaña es eso. Pero te digo a vos lo que le dije a otros periodistas. Otra vez, mirá si alguien va a doblar por cómo le dan la boleta a doblar. Gobernadora, está la orden. Está la orden de que vaya último. No, no hay ninguna. Pero es un disparate eso. La gente sabe que elija. No superstivemos a los bonaerenses, primero. Segundo, lo conozco a Macri. Trabajo con él hace 16 años. Y la gente que me ha visto con él no sé cuántas veces. Así que sería difícil pensar que lo podemos esconder. Todo el mundo sabe que somos un equipo. Pero hay algo que sí te digo. Vidal no es Macri. Vidal es Vidal. Vidal no es Heidi. Vidal no es una virginal. Vidal es Vidal. Es una mujer que gobierna por primera vez la provincia de Buenos Aires. Y al que no le gusta, que se la banque. Muy bien. Mira. Mira. Gracias por ver el video.